¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando el vals Con una persona puede cambiar tanto en menos de un compás De llorar borrachos y decirte agua ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar Porque habría dos vasos en la mesa de noche y yo ni siquiera dormí en la casa noche Es evidente que se te nota en la piel, tiene rastros de ayer y es ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto en por qué No me cierro la puerta si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro si lo pienso en frío, esperando que no sea verdad Has convertido en piedra, una casa sin pena y en oscuridad Un cuarto vacío que ya no es el mismo, desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas y una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar Porque habría dos vasos en la mesa de noche y yo ni siquiera dormí en la casa noche Es evidente que se te nota en la piel, tiene rastros de ayer y es ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto en por qué Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú me tapas de mi nombre Con otro nombre Yo por lo contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por lo contrario casi vengo en el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se te nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Y así hablar con el calma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Te invito a Dios porque me desamparas A veces miento a ver si es cierto A veces miento a ver si es cierto Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por lo contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociar Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por lo contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se te nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Palmas, palmas, palmas Presentamos lo nuevo de que locura se titula Maníaca suena Salió descontrolada Llegó, quemó la sala La vi con la mirada De una loca enamorada Fue inevitable acercarme Y le tuve que decir Es que me mata todo de ti La veo moverse en mi mente Y no me puedo dormir Adicta al amor También fuerte todo La tengo bailando en el suelo Es maníaca, maníaca Bailando Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Bailando Bailando Vivo baila como nunca antes bailo Ella no sale si no es con la pulsera VIP No la mira pero solo tiene ojo pa' mí Por el día va la una y por la noche la disco Suda cada gota de alcohol Y aunque no quiera siento que me domina Cada paso es mi dosis de dopamina En la pista tiene fama de asesina Tiene fraydad como peli favorita Adicta al amor También cuarteto La tengo bailando en el suelo Es maníaca, maníaca Bailando Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Bailando Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Bailando Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Es maníaca, maníaca Bailando Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Pero cuartetera Y lo baila como nunca antes bailo Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca Es maníaca, maníaca Y lo baila como nunca antes bailo Y lo baila como nunca antes baila Es maníaca, maníaca